Hola chicos, mi nombre es Gemma, soy instructora del Centro Deportivo Espartales y bueno pues, hemos pensado entre todos los componentes del equipo que si la montaña no va a Mahoma, pues que es conveniente que Mahoma vaya a la montaña y aquí vamos a estar dándoos clases los días que tenéis marcados en los correos que habéis recibido ¿vale? Pido disculpas si en algún momento me confundo o hay algún fallo técnico o cualquier cosa porque es la primera vez que lo hago ¿vale? Y bueno, pues nada, espero que paséis un ratito agradable, que es de lo que se trata en este momento y comenzamos ya, ¿vale? A ver, mirad chicos, para hacer Gemma en casa no nos hace falta mucho, ¿vale? Yo he pensado que quizás vosotros podéis tener algún cojín y alguna manta, seguro que sí Yo en este momento voy a utilizar la manta porque no dispongo de esterilla, que yo no sé si será vuestro caso, pero el mío desde luego si lo ves Nos vamos a ir sentando en postura de meditación Ideal sería que os quitaréis los zapatos o las zapatillas de estar por casa, si es que las llenéis puestas Yo me los voy a quitar Nos vamos a sentar Nos ponemos en postura de meditación Cada uno como pueda Ya siempre os digo que súper importante tenemos que escuchar nuestro cuerpo Es nuestro cuerpo el que nos va a dar las pautas de lo que podemos y de lo que somos capaces de hacer Nos ponemos con las piernas cruzadas Podemos colocar la pierna así podemos subirla hacia arriba como más cómodos que estemos cada uno Conveniente sería que nos pusiéramos un cojín a modo de cuña en la parte trasera De esta forma elevamos un poquito la cadera y hacemos que bajen las rodillas Enlongamos la columna y el cuello en prolongación con la columna Manos encima de las rodillas juntamos dedo gordo e índice y ponemos sobre rodillas Inhalamos y exhalamos Inhalamos y exhalamos Inhalamos y exhalamos Inhalamos y exhalamos. Súper importante que la inhalación y la exhalación la realicemos por la nariz. Inhalamos y exhalamos. Cerramos ojos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos ahora a coger la mano y la vamos a poner en el vientre. Con la inhalación haremos que el abdomen se infle y notaremos en la mano cómo se eleva. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y desciende el abdomen. Inhalamos y exhalamos. 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 Ahora vamos a dirigir la respiración también al pecho. Con la inhalación elevaremos el abdomen y elevaremos el pecho. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Exhalamos y exhalamos. Abdomen. Inhalamos. Elevo abdomen y elevo pecho. Exhalamos. Desciendo pecho. Desciendo abdomen. Inhalo. Elevo abdomen. Elevo pecho. Exhalo. Desciendo pecho. Desciendo abdomen. Ahora vamos a continuar con la respiración y la vamos a llevar hasta la clavícula. Inhalo. Elevo abdomen. Pecho. Clavícula. Exhalo. Desciendo clavícula. Pecho. Y abdomen. Inhalo. Elevo abdomen. Pecho. Clavícula. Desciendo. Exhalando la clavícula. El pecho. Y el abdomen. Inhalo. Inhalo. Elevo abdomen. Pecho. Clavícula. Exhalo. Desciendo clavícula. Pecho. Y abdomen. Una última vez. Inhalo. Elevo abdomen. Pecho. Clavícula. Exhalo. Desciendo clavícula. Pecho. Y abdomen. Exhalo. Dejamos la mano encima de la rodilla. Y dejamos la respiración libre. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. y exhalo, inhalo, y exhalo, con la inhalación vamos a unir las manos, y con la exhalación vamos a estirar los brazos hacia adelante, hundiendo el abdomen, abriendo las escápulas, como si estuvieran tirando de nuestras manos hacia adelante y de nuestra cadera hacia atrás. Exhalo, inhalo, hacia arriba, exhalo, bajando. Si vemos que nos es un poquito incómodo con las manos entrelazadas, con los dedos, lo podemos hacer con las manos separadas. Inhalo, brazos arriba, exhalo, desciendo brazos, muy despacio. Inhalo, exhalo. Inhalo, inhalo, y exhalo. Inhalo, vamos ahora a descender las manos, las ponemos en las rodillas, y ahora vamos a poner la mano derecha en la parte de atrás. La mano izquierda encima de la rodilla derecha. Y vamos a hacer una torsión de hombros. Para finalizar, acompañaremos la cabeza en ese giro. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y con la exhalación intentamos girar un poquito más. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y con la exhalación mano izquierda sobre la rodilla izquierda, giro hombros y giro cabeza. La mano derecha la ponemos en la rodilla derecha. Vamos a hacer lo mismo, pero en el sentido contrario. Inhalamos y exhalamos. Mano izquierda atrás. Mano derecha sobre la rodilla izquierda. Giro hombros, giro cabeza. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Tenemos que procurar que en esta posición las rodillas sigan estando en el suelo. Si vemos que no podemos, haremos el giro un poquito menos. Inhalo y exhalo. 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 Inhalo y con la exhalación intento girarme un poquito más. Inhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Deshacemos poniendo mano derecha sobre rodilla derecha, giramos hombro y por último cabeza. Mano izquierda sobre rodilla izquierda. Ahora vamos a retirar el cojín, si es que lo tenemos y lo hemos utilizado. Inhalo y nos vamos a poner al final de la esterilla. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Nos apoyaremos en los talones. Juntamos dedos gordos del pie. No sé si lo veis. Juntamos dedos gordos del pie. abrimos un poquito hacia afuera y apoyamos el glúteo sobre los talones manos en rodillas columna elongada doble mentón inhalamos y exhalamos en la próxima inhalación vamos a llevar los brazos hacia arriba y nos vamos a elevar hasta arriba y con la exhalación haremos lo contrario bajaremos hacia abajo exhalamos tenemos que mantener la espalda siempre recta inhalamos exhalamos inhalamos y exhalamos debemos procurar que la respiración vaya al compás del movimiento y viceversa inhalamos y exhalamos y exhalamos paramos un momento cerramos ojos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos y exhalamos en la próxima inhalación pondremos manos en el suelo manos con los dedos bien abiertos así así abrimos las piernas el ancho de caderas y ya estamos como si fuéramos una mesa ángulo recto ángulo recto entre columna cadera rodilla tobillo y las muñecas alineadas con los hombros ahora lo que vamos a hacer es con la inspiración con la inhalación vamos a hacer un arco en la espalda elevando la cadera hacia arriba y la cabeza con la exhalación haremos lo contrario metemos la cadera y abrimos escápulas de tal forma que pareciera como si quisiéramos retirarnos del suelo inhalamos exhalamos abdomen fuerte chicos inhalamos en el cabeza y exhalamos inhalamos y exhalamos abdomen fuerte chicos abdomen fuerte inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos ahora nos vamos a preparar porque vamos a mantenernos en dos en dos apoyos ¿vale? vamos a vamos a elevar la mano izquierda y la pierna derecha con la inhalación levantamos exhalamos 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 inhalamos inhalamos exhalamos 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 tenemos que sentir como si nos estuvieran tirando del brazo hacia adelante y de la punta de los pies hacia detrás exhalamos 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 inhalamos dos veces más inhalamos y exhalamos la cabeza tiene que en línea con la columna no la juguéis así y tampoco la dejéis así inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos nos apoyamos en los talones y estiramos brazos notaremos como el vientre roza los muslos cuando inhalamos cuando inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos. Ahora nos vamos a levantar y nos vamos a sentar. A ver, ¿cómo lo hago? Aquí. Vamos a dejar abierta una pierna y la otra la vamos a dejar doblada. Vamos intentando tocar con la planta del pie el muslo, la cara interna del muslo. Columna enojada y vamos a intentar tocar la punta del pie. Mano izquierda en rodilla derecha. Cogemos el dedo, índice de la mano derecha, enganchamos el dedo gordo del pie. Así. Inhalamos y con la exhalación bajamos un poquito. Inhalamos arriba y exhalamos abajo. Inhalamos hacia arriba y exhalamos abajo. Inhalamos y exhalamos. doblamos pierna y hacemos lo mismo en el otro lado. Estiramos pierna izquierda y la alta del pie derecho en la cara interna del muslo izquierdo dedo índice enganchando dedo gordo del pie izquierdo. Mano derecha rodilla izquierda. Espalda enhongada. Inhalamos y con la exhalación descendemos. Inhalamos y con la exhalación descendemos. Notaréis quizás no sé si será vuestro caso que en un lado tenéis mayor capacidad para descender que en el otro. Eso es muy normal. Yo por ejemplo en este lado bajo más que en el otro lado que en el derecho. Inhalamos arriba exhalamos abajo. Inhalamos arriba exhalamos abajo. Inhalamos y exhalamos. Doblamos la pierna. Ahora nos vamos a poner bueno yo me voy a poner de lado para que me veas bien. Extendemos las piernas espalda recta pies en flex Inhalamos Inhalamos y con la exhalación intentamos tocarnos los pies. Inhalamos arriba y exhalamos abajo. Inhalamos arriba y exhalamos y exhalamos Inhalamos arriba y exhalamos abajo. Si vemos que esto no lo podemos hacer no pasa nada. Doblamos un poquito rodillas. ¿Vale? intentamos pegar el pecho en los muslos y tocamos los pies en la rodilla donde nos lleguen las manos. Podemos también flexionar los pies Inhalamos y exhalamos Cerramos ojos Inhalamos y exhalamos Inhalamos y exhalamos Llegará un momento en que el cuerpo te pida estirar un poquito más y entonces lo que vais a hacer es escurrir un poquito los talones ¿Vale? Sin forzar hasta donde podáis esto no es ninguna carrera ni nada parecido la meta es el camino es el camino de practicar practicar todos los días poquito a poco cada uno con con sus características como el cuerpo le permite hacerlo todos los cuerpos no son iguales igual que las personas tampoco son iguales Inhalamos y exhalamos 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 De igual forma, si en algún momento habéis avanzado más de lo que vuestro cuerpo puede aguantar, no pasa nada. Retrazaremos un puntito, ¿vale? Eso es como en ciclismo. Un punto menos, ¿vale? Porque habéis visto que a mí me ha pasado. Yo he intentado estirar demasiado, pero el cuerpo me dice que no. ¿Qué no? ¿Y cómo sé que me dice que no? Por la respiración. En el momento que la respiración no está acompasada, no es tranquila, no es lenta, no puedes llevarla porque te aceleras, se te acelera. El cuerpo te lo indica. Entonces, no pasa nada. Echamos un puntito para atrás y continuamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. ¿Vale? Estiramos piernas. Ahora, nos vamos a ir al final de la esterilla. Yo voy a retirar un poquito la manta porque me resbalo con ella, ¿vale? No es como una esterilla que tiene antiadherente. Entonces, me resbalo. ¿Vale? Estamos al final de la esterilla. Vamos a irnos hacia adelante. Vamos a doblar los deditos del pie. Y nos vamos a elevar. Elevaremos la pierna derecha hacia arriba, intentando no mover las caderas. O sea, no vale que me hagáis así. Las caderas tienen que estar alineadas. Y echaremos el pie hacia adelante. Ahora, tenemos que ver que rodilla está encima del tobillo. ¿Vale? La pierna de atrás está recta. Y el talón, como si estuvieran tirándome de él hacia atrás. ¿Vale? Vamos a acompañar al pie derecho con el pie izquierdo. Ahí está. Pecho sobre muslos. Manos detrás. Bueno, yo digo detrás, ¿vale? Pero cada uno lo puede poner donde quiera. Hasta donde llegue. Echamos manos hacia atrás. Y con la inhalación, subimos hacia arriba. Bajamos manos con la exhalación. Vamos ahora a practicar unos equilibrios. ¿Vale? Vamos a poner los pies juntos. ¿Vale? Pies juntos. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos va a mantener. Entonces, tenemos que tener bien ancladas las tres partes. A ver. Talón. Almohadilla. Y dedos. Entonces, vamos a juntar los pies. Y levantamos los dedos del pie. No sé si se me ve, pero bueno. Los dedos del pie los levantamos. Y una vez que ya tengamos el talón, la almohadilla como los perrillos, abrimos los dedos de los pies hacia arriba y según los tenemos abiertos, los dejamos caer al suelo. Ya estamos enraizados. Ya estamos enraizados. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es echar el peso del cuerpo hacia el lado izquierdo. Para ello, podemos doblar la rodilla derecha. Elevamos el talón derecho. Apoyamos sobre el tobillo. Solo apoyarlo. Esperamos un rato. Nos estabilizamos. Seguimos respirando. Inhalo. Y exhalo. Respiración tranquila. Inhalo. Y exhalo. Con la inhalación, vamos a subir el pie derecho. Hasta la pantorrilla. Sin perder el equilibrio. Procurad que el cuerpo esté estabilizado. No torzáis la cadera hacia la izquierda. Pues yo me desplomo. ¿Vale? Siguiente paso. Si podéis, si podéis, solo si podéis, cogemos el pie derecho con la mano. Y apoyamos toda la planta del pie en la cara interna del muslo izquierdo. Ponemos manos en la cara interna. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Ponemos manos en las caderas. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Tenemos que tener la mirada centrada en un punto. Inhalo. 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 Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Manos en las caderas. Recordad siempre la mirada en un punto. Para no perder la concentración. Inhalo. Inhalo. Y con la exhalación, voy bajando. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Manos en las caderas. Inhalo. Y desciendo el pie por el lado de la pierna contra ella. Si no os veis capaces, directamente cogeis el pie, lo soltais, lo bajais. Vamos a soltar un poquito esta pierna. y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el lado contrario. Pies enrectados, talón, homodillas, dedos abiertos, mirando hacia arriba y ahora plantamos los dedos. Vamos ahora a echar todo el peso en la pierna derecha. Podemos doblar la rodilla izquierda que le damos talón izquierdo y apoyamos por encima del tobillo izquierdo sin presión. Siguiente paso. Si nos vemos capaces apoyamos planta del pie en la pantorrilla. Inhalo y exhalo. ¿Veis? Me ha pasado. No pasa nada. Inhalo, exhalo y vuelvo a montar la postura. Recordamos, no torcemos cadera derecha, mantenemos el equilibrio en las dos cadernos. Vamos a abrir la pierna hacia afuera. Ahora, quien se vea capaz continúa el siguiente paso que es poner el pie, la planta del pie en la cara interna del muslo derecho. ya lo tenemos. Manos en cadera, centramos la mirada en un punto y quien se vea capaz juntamos manos y con la inhalación subimos. Inhalo y exhalo 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 Descendemos despacio, tranquilos, con una respiración acompasada, manos en caderas, y desciendo, pierna, nos quedamos sentadas sana, hombros separados de orejas, escápulas mirando hacia el suelo, manos abiertas a los lados del tronco, columna elongada, doble mentón, cerramos los ojos, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Bueno chicos, yo creo que voy a dar por finalizada la clase, como veréis siempre se me pasa el tiempo, igual que en las clases de verdad. Podríamos realizar una pequeña relajación, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Os parece? Bueno chicos, espero que os haya servido de un ratito agradable, que lo hayáis pasado bien y namasté. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!